Que no es fácil encontrar Alguien que a tu lado esté Que te apoye sin dudar Que te dé su confianza Y hoy te quisiera convencer Que en la vida lograrás Lo que puedas ofrecer Abre el paso a la esperanza Sonríe, confía Un apoyo siempre encontrarás En mí Eso es la amistad Lo bueno, lo malo Juntos lo podremos compartir Eso es la amistad Porque hoy igual que ayer Aunque duro pueda ser El camino haré contigo Hoy así En la duda o el temor Te consuela recordar De vivir en tu interior Las palabras de un amigo El camino haré contigo El camino haré contigo El camino haré contigo